Música Estamos en la estación de Akihabara, vamos a salir afuera para buscar el banco de estrellas en el buen cambio de euros a bienes Música Es para eso, para que vengas y te las depiles para que no las tengas como ella para que no les dé el sol Música 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 Pone que es por aquí Música 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 Aquí está tothom, veus que casi tothom son las planches. Esta mamá está en la calle, la calle de la calle, la calle de las cosas cuadras. ¿Os ha dado a vosotros 61.000 yenes? Vale, vale, joder, no me hagan a mirar o menos. Vices, todo esto es en tiendas, ¿no? Eso no ha estado para el otro lado. Ah, vale, pero no ha salido. Mira, mira tú. Todo esto es en tiendas, los restaurantes eran para allá, vamos para allá, ¿no? Espérate, no puede ser. Ya, este ya ha salido, pero pensaba que salía a la misma vez que allí, en España. Sabía todo. 16 del 11, ¿eh? No sé. Porque esta de aquí tiene mucho miedo. A lo mejor es para que entre sí lo que sirve. Claro, lo que quiero decir. Mira, seca. Ahí arriba. ¿Ha salido bien? Vale, vamos a buscar un saludo ahora. Uy, ¿dónde se han metido esta gente? Ahí está, ahí está. Mira, un matón aquí. Pero ya veis que esto es una locura. Igual que bien. A ver si encontramos preparado, ¿eh? Y comamos comida japonesa típica. ¿Eh? Comida japonesa típica, ¿no? ¿Esto? Sí, esto es lo que quiero. ¿Esto es japonés, eh? ¿Japonés? Pues entramos, ¿no? Entramos y escogemos. Entramos y escogemos. Pues esto debe ser un centro comercial de estos grandes, ¿no? Ah, sí, mira, así es la que iba. Aquí va. Aquí es un grupo de música. Entonces, pues debe ser, pues, el centro comercial que le hicieron por ellos. El agua va al revés. El agua me tira al revés. Esa es la izquierda, ¿eh? La derecha. Ah, vale. Cuidado de la bolsa. Mira. Venga, porque no hay nadie que más adelante. No, no. No hay nada. 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 Es que era aquí clave con... Perdona. Perdona. ¿Tú te parece bien venir por aquí? A ver si troubemos algo, ¿no? ¿Tú te parece bien? ¿Tú te parece bien? Me van por aquí. Mira, ¿lo es todo esto? ¡Fuera barbaridad de cambio! ¿Cómo que una pinta tiene esto, Luco? Son soba eso, eh. Que son gordos. Mira, y lo pides antes de entrar. Lo pides antes de entrar y atrusir. Mira, mira, es un patito a tabletas patitas aquí. Está muy guay. Super macic, eh. Oh my god, no es. Ya no me sentó a comer. No, no, no. Joder, va todo. Entra una calda por aquí por la putana. Pues claro, pues ahí está con la cama. Ya se te ha quedado pies ahí, pues. Mira, ya. Es que yo tengo. Bien, adiós, tío. ¿Alguien? ¿La chica? ¿Ya está harto? Me camisen, mira. Ah, sí, yo ya tengo más que claro. No, yo no. Este no hay. Quiero el... Lo pica la máquina. ¿Y dónde está? El de adelante. ¿Dónde está? ¿Dónde está el de adelante? ¿Cuál es el de lo pone? ¿Cuál es el de adelante? 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 Yo también. Bueno, pruébalo. ¿Qué te voy a mirar? ¿No? ¿Qué te quedó? ¿Mamita, te lo habló? ¿Qué te quedó? Porque eso te debe... ¿De fresa? Yo me cogí refrescante. Sí, los pollos. Son fresa. Son fresa. Son fresa. Son fresa. Son fresa. Con salsa de vinagre. Con salsa de cártara. Es que eso está buenísimo, pero no hay. Es muy bien. Sí, yo creo que todo es bien. No hay. Lo pone fuera. ¿Qué es el de cártara? A mí también me voy a pedir fijar esto. ¿Y lo que hay fuera no está aquí en la carta? ¿Y lo que está en la carta? Sí. ¿Ya? No, aquello que era pollo con... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque si hay... Un rice bowl. Sí, me la pongo. 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 Bueno... Se acaba el pollo. Me la pongo. Me la pongo. ¿Todo es pire? ¿Todo es pire? Yo también. ¿Sí? Sí. Y aquí no se quiera preguntar. ¿No? No. 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 ¿Todo es pire? No. No lo ves. Te da a ver si hay de ello. ¿Todo es tan chico? Seguro que no hay. No. Este o este no. ¿Ese es arroz y eso qué es? Eso es de carne. El pollo picoteado con arroz. Entonces hemos pedido eso. Y de beber no le hemos dicho cola. Bueno, porque el agua es gratis o qué. Ah, mira. Pues vamos a por el lío. Sí, sí, es gratis. No el agua parece. Pasa que faltan vasos. Los dos en la ventana de casa. Ah, no. Allí tienen dos más. Puede ser. Bueno, las faltan los dos. Pasa. Pasa. No, yo se ponía en agua. No, todo yo. No, todo yo. Ah, la va a traerán fines, pero gracias. Yo creo que los han puesto de alfante. Sí, aquí donde comen ellos. Porque yo igualmente quería beber una cola. Pero bueno. Ya, ya saben. No, hará Juan Bindi. La ansiedad. Has traído los palillos, ¿no? ¿Así? Pues ve. Pues dámelo. Ah, pues si quiero, ¿no? Y esto es tomate, ¿no? Quechupi. No, eso debe ser de salsa de soja. ¿No? ¿Sí? Hombre, aquí no creo que tengan quechu, ¿eh? Sí, míralo. El color. Salsa de soja. De la buena. Para ponerle ahí encima. ¿Y el sigue? Aquí no habrá quechu. Tomate no habrá. Quechu y mayonesa. Hombre. En el McDonald's. Exacto. Ay, Dios mío. Entonces los espaguetis secos, los otros secos y todos tienen aquí una soja. Aquí en las pastillas se aplastan, ¿eh? Uy, pero eso queda grande. A ver si el cachorro lo habéis comprado. Sí, pero no vale. Ah, queda grande. Pero se quedan muy colgados, mira. No, se lo va a dar, Vicente. Ah, vale. Pero queda grande. Queda grande. Vaya. Pero casi no es así. A ver si lo has traído esto. Sí. Sí, pero no vale. Bueno, los bebés. Un poco de papel o algo para que se lo tenga. Sí. No hay servietas aquí. O una goma. Dios mío. Y o cola. No lo debes tener porque si no lo hubieran traído ya ni tiempo. Pero esas son de litro casi como las de ayer, ¿no? Que eran de medio litro. Cuatro. ¿Qué era grandota? Una cada una mitad. Ahora con el picante. Con el picante es más fácil. Muy legal. Con el picante también hay una cosa que se llama coffee. Super happy. Final hemos comido aquí. Está muy bueno. Nos hemos comido unos udon noodles. Y arroz con pollo y sopa. Muy bueno, muy bueno. Ya está. Ya está. Hemos dicho que solo queríamos hacer la foto. Sí, pero que tenemos que entrar por aquí. Ah, que se sale. Entonces, pero bueno, es igual que tenemos que ir para allá. Pero que... Ah, vale. Chicos, hemos entrado por aquí. Sí. Sí. El solazo que mete. Metro. ¿Qué? 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 Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Mira, lo veo. ¿Qué? El Gundam Café. ¿Qué? El Gundam Café. ¿Qué? No, pero acá sí. Allí se ve desde aquí. Está en la puerta marcada. Ah. Con el Gundam Café. Sí. Mira, lo ves. Aquellos dos cuernos. Gundam Café. Ah. Vamos lo que vamos. Vale, hay que buscar el metro. Que no tengo ni idea de dónde está. Hay que poner el GPS. Que alguien lo ponga. Me he quedado sin batería. De tanto GPS. Yo lo que yo no tengo es tu mar. Por ahí, ¿no? Sí, tenemos que bajar por esa ramba. Para abajo. Sí, poneos con mi wifi que lo llevo en la mochila y poneos el GPS. Para ir a la estación donde estábamos. Porque me he quedado sin batería. Yo llevo la batería, pero pasa que tengo que ponerla a cargar. Sin Yoko... O incluso mira a ver. Está la... La estación de Akifabara, está aquí. Hay una entrada. Mira, entremos por aquí, ¿no? Ya está. En vez de dar toda la vuelta. vamos por allí, por la estación aquella antes hemos dado muchas vueltas buscando el dinero exacto, pero esta es la estación si no hemos hecho nada vale, pues ya está el dinero estaba ahí tú lo sabías pero aparte hemos visitado cosas y para la próxima semana que vendremos aquí imagínate de las luces y todo yo tengo que venir aquí de noche aquí va 4Aid se llama, ¿no? el grupo aquí va 4Aid si, pues si los lees es aquí va 4Aid y estarán todas las fotos de ellas seguramente y sus músicas y sus videoclips venga, hasta luego madre mía, pero solo hacen canciones o hacen por eso si, el Bundan Café, ese es de robots díselo Albert, díselo pesa uy, uy, ¿qué es esto? ahora mismo mira, no es Starbucks, está ahí arriba qué guay, el Bundan Café es de una serie anime debe estar només ambientat de robots debe estar tot ambientat en robots sí, sí qué guay apa claro, pues a la que más estát aquí mamá es la misma de antes de lo que es otra salida y ya está por eso debe ser otra salida que ya debe ser el norte hasta el sur o a saber esta es la que aquí está la j y griega que es la que tenemos que coger la verde la que hemos tardado 20 minutos para que vayas a coger a los demás por la estación de estos son sellos hay que buscar la línea debe ser que entra por ahí no? ahí para entrar a la estación hay que ir a la estación de Shinjuku esta es otra pero bueno vale es otra línea pero vale ya pero la nuestra no era jb era j y griega la verde si era jb o j y? es igual las dos van al mismo sitio ah vale una es más larga y la otra más corta Flores no estás haciendo muy cámara ¿eh? tú hoy que te está pasando aquí están las maquinitas ¿no? si mira las maquinitas bueno uno y algo bueno uno y algo 100 pelas 50 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 51 52 53 53 54 55 55 55 o algo más dorado en eso. O sea, puede ser cosa de Pokémon, ¿sabes? Sí, solo la mochila, ¿no? Mira, Central East Exit. Para arriba, a la izquierda. Mira, ¿qué son los dos? Ah, sí. ¿Este te gusta? Ese me encanta. ¿Esto es la salida? Es la calle. ¿Es la calle o es una estación? ¿Esto es una estación? Esto es una estación. Esto es una estación. Esto es una estación. Esto es una estación y la 8. Sí, pues ¿dónde? Oye, supone para allá. Pone para allá. Pone para allá. ¿Al este para allá? Pone para allá. Ya, no, están los grandes. Sí. Ahí. Mira, allí. Sí, para que nos cobren. Sí, para que nos cobren. Sí. 554 me queda. ¿Alguien ha perdido una bamba? Ay, sí. Sí, porque yo me gasté 100. Tienes más que tú. Cuidado, esa máquina es más pro, eh. De bebidas. Vale, entonces... Por Kabukicho debe ser por aquí, ¿no? Espera, cariño. No están. Se pierden de pronto. Espera. ¿Qué? Se pierden. O por Shinju 1960. Entonces aquí pone... o para tu Kabukicho. ¿Y dónde está exactamente eso? Hemos parado aquí. Shinjuku, Shinjuku, Hotel Sourouk. ¿Te pusimos a Google Maps? Lo tenemos que buscarlo con el Google Maps. ¿Dónde está el de Shinjuku? El de Shinjuku. El centro comercial que hay debajo de Shinjuku. Hola. Hola, guapa. Este es el centro comercial que consiste en subterráneo. Ya lo veis. Tengo que salir por aquí, Mark. Izquierda a derecha. Uy, ahora lo vamos a atorrar otra vez. Nadie queremos. Ay, Dios, las escaleras. ¿Cómo cuesta? Ya. Uy, pues aquí en la sombra no hace tanta calor. ¿Has hecho hemos venido por aquí? Bueno, me suena. Sí, hemos venido por aquí. Por el otro lado. Hemos venido. ¿Allá? Allá. Canta que las chicharras no cantan ni nada. Son unos pichos así. ¿Eso que canta? Sí. ¿No las oías? ¿Pero son de verdad? Sí, sí. Míralo. ¿Lo oye? Son así. No es con la boca, es con las piernas. Son como los saltamontes. ¿Cómo? Como los grillos. ¿Cómo? Chocan las piernas y hacen ese ruido. Mira, lotería. Lotería. Compra aquí a ver si te toca allí. Dios, qué calda. Ahora sí. No tengo ni las más ni nada para calor. No tengo ni las más ni nada para calor. Sí. Hace mucha calda aquí. Sí. Vamos por la sombra. Por la sombra, ¿no? La sombra de los grillos. Niña, niña, niña. ¿Qué? ¿Dolsus? Mira el helado. Vaya heladaco, loco. ¿Sabes cómo parece? Dios. Pues uno de estos pequeñitos me lo comería. Ya, pero esto es enorme. Uno de estos pequeñitos me lo comería. No este tan grande. Pequeñito, digo, coño. ¿Qué es eso? Un helado, los típicos de aquí que es hielo y sirope encima. Sí, exacto. El hielo coge una bolsa cubita. En Shiches te lo hacen, mamá. Ah, sí. En una de estos japoneses que hay allí, Iris. Al lado del rediro o el prado. El prado. Esto parece que sea de verde. ¿Qué hacen el de la plancha, esa de hielo? Claro, te hacen... No, ese que hacen rollitos. Ah, sí, también. Lo vi y le anunciaban que eran las pocas tiendas que había. Vamos, venga. Que nos hemos metido aquí en la sombra. Vamos, vamos. Uy, va, ¿y esto? Uy, más tragaperras, madre mía. Esto es pachinco. Estos no son videojuegos. Esto es más... Sí, tragaperras solo, sí. Cuánto vicio está ahí por aquí. ¡Ja, ja, ja! Cuánto vicio está ahí por aquí. Cuánto vicio está ahí por aquí. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿A todas las cosas? Claro, claro. Es una canción. ¡Qué, qué, querido! ¡Qué, querido! ¡No te ha vuelto el médico! ¡Vamos! bueno es por aquí no ha dicho el marco que nos vamos a hacer la ruta que tiene rosa que tiene que primero vamos a un parque que hay por aquí cerca y luego ya hacemos una ruta para ir al edificio del ayuntamiento no sé qué no las letras love estas y bueno ya de aquí sí pues luego hay que irse un poco más para la izquierda o la derecha de sin yuque que es donde está el barrio gay y todas esas cosas eso lo podemos ir viendo a poco a poco como no ya arroz con vamos bien mar perfecto Es que aquí si no... Es que aquí si no... Vale, yo si quieres lo subo y lo bajo corriendo. Cargoman, yo lo subo. ¿Cómo has dicho? Cargoman soy... Car, de coche. Si eres cargomen, a lo mejor sí que lo pasas. Cargoman. Cargoman. Bueno, Carmen es un hombre coche. Sí, no sé. Cargoman es un hombre coche. ¿Es verdad? ¿Es hombre coche? Hombre coche. Bueno... ¿Cómo? Está bien peor, mamá, déjalo ya. Bueno, ya me crees esto. De los superhéroes. Tiene que gozar y seguir en la misma dirección. Vale, pues habrá que buscar a aquella calle, ¿no, por ejemplo? Mira, lo pone ahí ya, 240 metros. Ah, vale. En un cartel. Dice, en un cartel lo pone 360 metros. ¿Dónde está el parque? Pero yo no lo veo el cartel. ¿Dónde has visto el cartel? Da igual. Pero seguid. ¿Seguid, dices? No, venemos a la derecha. Albert, ¿le tienes que hacer una foto? ¿Para qué? Para cuando le vayas a hacer la foto ya se han ido, igual que la ambulancia. ¿Es tan rápido? Derecha ahora, eh. Sí. A todos derecha. Mira. Chao, el ruido este, se entera. Mira el parque, que chulo si es eso, si es eso el parque, mira que pasada, debe ser eso ¿no? pues vamos ¿no? por el puente y la avispa aquí estoy como si estuviera en mi lugar en el mundo pues son todos igual de altos que yo yo diría así, no levantaría cabeza y diría así sería un tirante Godzilla escucháis las chicharras, bueno los bichos esos que, a ver como se llaman chicharras pero estas no se como se llaman ¿ya has visto? hay mucho mayor trabajando todavía ¿eh? muy bien o no se jubilan, mueren trabajando es por aquí ¿no ya? national garden, míralo, 150 metros más adelante por ahí no se debe de poder entrar no se puede pasar no se puede pasar vale mamá vale cuidado ¿será porque los japoneses no van? ¿sabes por qué llevan las máscaras? las chicas, sobre todo, porque no van maquilladas y les da vergüenza que se ponen las máscaras es impresionante, pero son así de raros eso decía decía nañita, no se pintaban los labios y se ponían las máscaras claro, porque les da vergüenza porque no van maquilladas mira, primero que veo fumando ¿se puede fumar? pues se va había un cartel en el suelo que no se podía fumar por ahí mira, a ver a mí hay que cruzar ahí y recto 90 metros ahí hay obras entramos por el otro lado por no hay bichos de estos por aquí cantando madre mía por la solera que pega, madre mía ¿qué pasa? ¿y el ventilador? ¿se ha quedado sin pilas? ¿entonces? nada, lo vemos ya estos perras, no hacen nada de fotos papas sí, va haciendo alguna tío mira, tengo el brazo este que me se va a hinchar más que el otro tanto estar así no, me da igual bueno, deben haber cosillas siendo un parque, aquí siempre hacen cosas bueno, deben haber cosillas siendo un parque, aquí siempre hacen cosas ya, pero ahí está abierto por el show ¿eh? sí, mamá ¿ves? pero está abierto mira ¿cuál es el yoyoy? no, este no es el yoyoy este es otro pero mira qué grande y qué bonito es no, dice que los días que está cerrado son los lunes, pone ¿cuál es el yoyoyoyoyoy? ¿cuál es el? ¿está abierto? algo tiene cerrado cerrado lunes, y ya está ¿y hoy qué? oye, es martes es martes ya no, es martes ya no, que no es para que no ah, no, que no podemos pasar, dice ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Hola! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! Lo que pasa es que no podemos parar porque estamos haciendo ruedas. ¡Corre, corre! ¡Sácalo! ¡Vaya! ¡Qué lento eres, de verdad, al ver! ¡Madre mía! ¡Buck off! ¡Buck off! ¿Puedo compartirlo de alguna forma? ¿Qué? Compartirlo con el correo. Pues no sé por qué, pues tienes en dos diferentes, ¿no? Como cinco. ¿De Google Chrome? ¡Mira, Nina! ¿Cómo le das tú? ¿Un book off? Sí, aquí son los que llaman por cambio. Pero no meten al aeroporto, ¿eh? ¡Vale! Pero mía, pira, es yo de al book off. ¿Te está llenando el papelito? Sí, yo me llego. Voy a llevar un kilo de esto. Ya te digo. Si lo comparto, tengo que ponerlo en público y no puedo dejarlo en privado. ¡Ah, ya está! Sí, ya está. Pues nada, no sé. Copia la dirección y la pegas en tu Google Maps y ya está. Y luego la pones como favorita. Y la tienes ahí aguardada. La de la Sanen, la de la... Sí, Sanen, ya. Ah, vale. Pero como lo puedo buscar, ¿no? Pero esto, ¿qué? No quiero, lo de Jesús. Vamos a la venta. Aquí han llegado. Aquí desde tu pepada. Madre mía. Son testigos, ¿eh? Dejogada, dejogada. Los de aquí. Habéis jugado la pancarta de la reponina de Jehová. Derecha, derecha. ¿Qué dices de hombre? No lo sé. ¿Y estas piedras aquí? Madre mía. ¡Guau! Y mira qué crepes hay aquí tan buenas. Estos son crepes, ¿eh? Como huele a crepes, madre mía. Mira, crepes con helado, anda. Uy, anda, ¿qué es donde estamos metiendo? Como mola esto, dirá, la aventura, ¿eh? Estamos andando como locos, pero esto, dirá, la aventura, por la cacho. Pero luego salgo a los pezones. Luego ya buscaré lo que me da. Es de la calle de este maroche, ¿eh? Es de la calle de este maroche. Mira, un edificio hecho de puzles, de piezas de puzles. Míralo. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Ahora, yo, el tema de que ven la puñetera es papelera o algo, con tenedor, algo. Esto... Son muy limpios, no lo tiran nada del suelo. ¿Pero cómo es una cantidad de madera? ¿Puede ser que tengan que tirar dos horas con agua en la mano o con la ventaja? no lo guardan en la mochila ellos es de puzzle asomado este sitio es una impresionante mira hay un burger king y todo mira el barrio de Kabukicho allí está a donde vamos todo de tiendas el barrio rojo y de dos hoteles si lo he visto os lo he dicho es el de hamburger king ya porque me desamanece te estoy buscando y te pierdo asapotus que guay para que yo no busque todas las zonas te graban este barrio va a ser muy bestia que barrio más chulo mira el robot bar ahí lo tenemos el bar aquel de los robots ahí está ahí está papá te das cuenta mira Flor en el bar de los robots a 20 metros en el bar de los robots madre mía ¡Mira, karaoke! Sí, es un karaoke. ¿Estamos muy lejos del apartamento? Un poquillo. Y el mar, ¿no ha visto eso? Mira lo que decía el de los muñecos. Pero los muñecos, míralo. ¿Está aquí? Mira lo que buscaban, Marx. ¡WALA! ¿Y esto qué tienes que hacer? ¿Con la pinza tirártelo? No, tienes que pararlo en la pinza. ¿Cómo que se moverá? No, tienes que pararlo en la pinza. Si lo paga el muñecos con la pinza, se debe bajar y se cae en la caja. ¿Qué pinta? Sí que no vio la pinta. ¡Ah, vale! ¡Mira, Marx! ¡Star Wars! ¡Mira el de Luffy! ¡Qué guapa! Esta de Luffy está guapa. ¿Cómo es, coño? Es que... Es la pinta. ¿No? Pero claro, solo hay una luz. Sí, ya va bien, ¿no? Sí. Pero supongo que claro, tendrás que hacerlo cuando ya ves que esta parte... Sí, ya está ahí. ¿Combra, esta? Claro, esta... Ah, bueno, no, no, no. Está super. Esa es la rica, pero aún hay que moverlo un montón. Pero esta está medio caída, ¿no? No. Porque piensa que cuando se va moviendo... Claro, eso está hecho para que... O se mueve uno, pero el resto está muy bien. Sí, sí. Esto es de anime. Esos trajes. Guapísimo. Es guapísimo. Te voto. ¿Tú? Sí, sí. Esos trajes. Guapísimo. No. 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 La basura Hola que guapo este barrio Que guapo Iris este barrio Imagínate 10 de día 10 de día Aquí son los del robot restaurante Mira Se pone las horas dentro del robot restaurante Si cuando hacen el show No, 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 no Es un restaurante ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Robot restaurant Muy guapo ¿Qué es lo bueno? Es un restaurante robot restaurante Es un restaurante No, 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 no No sé qué cuyo hacer es esto Es fantástico Un restaurante robot que hacen el show Un restaurante 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 ¡Totototototó! Todo el rato igual. Sí, tanto en Japón vamos a comer estos, menos el Japonés. Menos más que hemos comido el Japonés hoy. ¡Una, ay, mira! ¿Quién sigue? ¿Y ese castillo? ¡Qué cosa más rara! Más raro de que era ya el Capuchin. Más río del Capuchin sí ponía. Yo era mierda, ahi no había ninguna maquina de Dragon Ball era esa Si no hubiera jugado He estado guapa, he estado segura Si, y en principio lo que sabes es que aquí son los originales O que a China te están jugando Ah, entonces tiene más 100.000 Era para flipar, ni como el puro me gusta ¿Has salido cabana? Está lleno de... He mirado otro, ¿ves? He mirado otro Gills Bar ahí Para 18 Para chicas ¿Para chicos? ¿No pueden pasar los de Perón? ¿Para los sarafros? Bueno, ¿cómo vas a hacer con Final Feliz? Ah, con Final Feliz Pero con Final Feliz Japones Que son más delicados La película de anime Exacto ¿Las de anime son de franchise? No, mamá no, por favor hay de todo Ah, yo que se, yo no he visto anime nunca Si que has visto, si, ¿Goku que es para ti? Yo he visto anime cuando... Que Dragon Ball Ah Y Arare Pero es anime Que una chetera, ¿eh? ¿Quién? bet Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.